El 22 de febrero de 1854 se instituyó el Día del Agrónomo para celebrar el nacimiento de la primera universidad de educación agrícola, la Escuela de Agronomía de San Jacinto, antecesora de la Universidad Autónoma de Chapingo. Los ingenieros agrónomos son los responsables de que los recursos naturales y renovables se manejen en forma racional. Su actividad está dirigida al desarrollo del sector agropecuario, del medio rural y de la industria agroalimentaria. La agronomía une en una ciencia conocimientos en agricultura y ganadería. Esta ciencia tiene como objetivo mejorar la calidad de los alimentos, incidiendo en los progresos productivos de los mismos, así como en sus mecanismos de obtención. La evolución de la tecnología ha permitido la utilización de nuevas técnicas, así como de avances muy importantes en la agricultura y en la ganadería. Entre las funciones que realizan los agrónomos, destacan intentar que el suelo sea más productivo, es decir, conseguir mayor producción en menos tiempo. En la actualidad, cada día es más importante la participación de estos profesionales en el campo, debido a la escasez de agua, el cambio climático, la alta incidencia de plagas y las deficiencias económicas. Factores que afectan la producción de alimentos para el país. Por todo ello, felicidades a todos los agrónomos en este día. Factores que afectan la producción de alimentos para el país.